Bueno amigos de Nachito Aventuras, estamos en la ciudad de Los Puentes, Onda Tolima. Vean esta belleza, espero que así como nosotros estamos de verdad encantados con la belleza de esta bella región. Y espero que ustedes también. ¡Hola vecino! Bueno, ya podemos ver turistas allá cocinando a la orilla del río y pescando. Bueno amigos de Nachito Aventuras, ya que muchos de nuestros amigos nos han preguntado dónde pueden hospedarse para ir a la subienda del río Magdalena en Onda Tolima, les traemos un sitio recomendado donde encontrarás hoteles con aire acondicionado desde $30.000 pesos colombianos, aproximadamente $6 dólares americanos, a tan solo 15 minutos del casco urbano de Onda Vía a la Dorada Caldas en el caserío Guarinocito, donde encontrarás deliciosos platos a buen precio. Entre los atractivos de este bello lugar es que puedes ir a pescar al río Magdalena en la subienda, en diferentes puntos de pesca u otros ríos que les caen al Magdalena como el río Guarino, ideal para acampar. Además encontrarás una bella e inmensa ciénaga conocida como La Charca, que ofrece deportes acuáticos, pesca y lo más importante, puedes acceder a este lugar gratis. Allí lo atienden muy bien. Como podemos observar, Guarinocito es un pueblo muy bonito, en el cual es muy visitado especialmente por los amigos transportadores de carga pesada, quienes aprovechan en este lugar para tomar descansos, precisamente por eso es que encontramos algunos hospedajes económicos y el pueblo es muy bonito, la gente es muy amable. También su comida es muy reconocida, hay en restaurantes donde le venden a usted, digamos, platos con pescado, con buena carne, con su caldo de pescado, con su principio, con todo. Encontramos platos en este sector que es tan turístico por 13 mil pesos. Estamos hablando que aproximadamente de 2 dólares y medio. Es muy delicioso. También pueden ir, por ejemplo, a La Charca, como ya los habíamos nombrado. Si usted lleva su pescado, en algunos sitios se lo fritan y se lo dan a su gusto y pues obviamente así le va a salir más económico. Como usted quiera ir a hacer el plan, también hay gente que va y acampa en los diferentes sitios. Amigos de La Chica de Venturas, no olviden suscribirse a nuestro canal, los que no se han suscrito, y dar a la campanita de notificaciones para siguiendo ver estos videos, darle like, compartir este video con todos sus familiares, comentar qué le gustó del video. Y saliendo de Guarinocito, hacia Onda, tengo que entrar a un perro, venta de frutas. Bueno Nachito, estamos aquí en La Charca, ¿no? La Charca. La Charca de Guarinocito es una ciénaga que forma el río de la Magdalena, en la zona entre Onda Tolima y la Dorada Caldas. Por la carretera es exactamente en la mitad, a 15 minutos del departamento arrocero y a 15 del cafetero. Recomendado comer pescado, allí pescan bocachico, pizcaíno, bagre, blanquillo, trucha y licuro. Cualquiera que escojas, de seguro, es delicioso. Es zona de subienda, que de enero a marzo, se presenta por el desove de los peces, que vienen de las ciénagas de la costa norte. La comida es cocinada, con la sazón de la región, del tolimense ribereño del río, más importante de nuestro país. Aquel río, por el cual navegaron los buques, de los primeros colones. Bueno amigos de Nachito Aventuras, acá Nachito ahorita, se sacó una mojarrita, botoy una vez sacó, pero vea, se descolgó, tremendo aguacero. Ahí está Nachito allá. Bueno amigos de Nachito Aventuras, nosotros recomendamos este lugar, porque un amigo fue el que nos dijo que viniéramos aquí, aquí fue que nos hospedamos nosotros. Esta habitación nos costó 30 mil pesos, y en esta se quedó mi hijo, y me quedé yo. Entonces así mismo, se pueden dar cuenta que sale económica, son muy cómodas, son muy bonitas. Aparte de eso, pues con aire acondicionado, ideal para uno descansar, y si uno quiere, pues también puede buscar un sitio, para acampar, a la orilla del río. Igual pues uno puede decidir, si va de turista, si va de pesca, o si va de las dos cosas, de turismo y de pesca, en este sitio es muy bonito, y de verdad muy cómodo, muy buena la atención, y por eso nosotros, con todo el criterio, les recomendamos, este servicio de hotel, aquí en... Aquí estamos, listos. Miren Nachito, nosotros estuvimos allá, bueno amigos de Nachito Aventura, nos encontramos aquí nuevamente, en Onda, en la zona urbana, aquí bajo el puente principal, donde vienen todos los pescadores, de la región, y también los turistas, que vienen a votar por primera vez, a su atarraya, disfrutando de este, majestuoso evento, de la subienda de Onda, a Tolima, 2023, en el cual, es, una bendición, y de verdad, una bonita experiencia, acá no necesita de, no, dicho aquí pueden ir a aprender, a votar la atarraya, inclusive, si nunca lo ha hecho, y, es una genial experiencia, viene muchísima gente, de todas las regiones, de nuestro país, especialmente, pues, los departamentos, más cercanos, si eres nuevo, en estas aventuras, no olvides suscribirse, a nuestro canal, activar la campanita, para que sea notificado, de nuestras nuevas aventuras, espero que les guste, lo compartan, con todos los amigos, que les gusta, nuestro contenido, amigos de Nachito Aventura, recuerden que onda, no solamente, se encuentra la subienda, de pescado, también está la mitaca, que es cuando el pescado, que subió, va bajando, que también, aumenta, el pescado, entonces, también es otro evento, muy importante, además, también, onda Tolima, tiene mucha historia, como la onda, la antigua, y de aquí, tenemos grandes pasos, de nuestro desarrollo, de nuestro país, entonces, aquí hay mucho que contar, que lo tendremos, en unos próximos videos, vean, vean, si ve que el señor, ya está sumergido, desenredando la papilla, bueno amigos de Nachito Aventuras, ya por hoy, nos despedimos, y nos vemos, en una próxima aventura, recuerden, no olviden suscribirse, y activar la campanita, muy importante, para que no se pierdan, ninguno de nuestros videos, y darle like, si te gustan nuestros videos, y comentar, que te pareció, y gracias, por estar, en el tren, de la diversión, y gracias,